En el marco del programa Socialización de la Cultura Física de la Fundación Alfredo Jarbelú, este lunes 10 de noviembre se implementa el proyecto denominado El Recreo, que tiene como finalidad reducir los índices de obesidad en la población oaxaqueña, así como el sedentarismo. Esto nos obliga a toda la sociedad y a las instancias a sumar esfuerzos para desarrollar programas que ayuden a resarcir o a reeducarnos en términos de que tenemos que cooperar y hacer estrategias más agresivas para resarcir esta problemática. La obesidad nos está atacando. Este proyecto se basa en la implementación de juegos tradicionales en donde participen el mayor número posible de personas y familias oaxaqueñas en el Paseo Juárez-El Llano de la capital oaxaqueña, a fin también de lograr una integración familiar y social, lo anterior con la ayuda de un grupo de voluntarios denominados La Tropa, quienes buscan que esas actividades no se realicen solamente un día sino que tengan continuidad en la vida de las personas, reduciendo también el incremento de enfermedades secundarias o que derivan de la obesidad como la diabetes. Estamos olvidándonos de hacer actividad física divirtiéndonos. Los apasionados del deporte, que aquí hay muchos, queremos en un futuro o hemos estado soñando con que una base social se crezca en materia de deporte. Queremos tener a muchos deportistas. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.